Hola a todo el mundo, estamos en DuDeVu en español, es una cosa un poco diferente porque normalmente se hace en inglés. Hace unas semanas o meses, depende de cuándo salga esto o cuándo lo escuches, apareció el primero en un idioma que no era en inglés, que fue el serbio, y Bob, estamos en la WordCamp US, anoche me dijo, oye, ¿por qué no grabáis en español? Y obviamente, un poco como siempre todo pasa, dije, pues venga, vamos para allá. Me presento, soy Javier Casares, estamos en WordCamp US 2023 y tengo aquí a más gente. Erika, Juan, presentaos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Erika Barbosa, yo soy de Costa Rica y bueno, estoy aquí también porque se acercaron estos queridos compañeros, también me invitaron a hacer este podcast y bueno, todo un gusto estar aquí. Hola, yo soy, aunque mi voz no lo parezca, soy Juan Hernando, del grupo local de Pontevedra, de las Meetups de Galicia, de la WordCamp Europe. Esta voz tan fantástica no es porque las fiestas aquí estén siendo tan maravillosas, pero porque el aire acondicionado en la WordCamp US es matador, pero muy contento de aprovechar esta oportunidad de secuestrarle el podcast a Bob. Voy a haceros una primera pregunta y es que me expliquéis, bueno, tú, Juan, ya lo acabas de decir, que vienes del grupo de la comunidad de Pontevedra, un poco que expliquéis cómo es, vamos a intentar hablar un poco de comunidad, ¿vale?, y de las WordCamps y un poco de los eventos y demás, cómo es vuestra comunidad local. Yo en este caso explicaré un poco dos porque estoy un poco involucrado en un par y me gustaría un poco explicar también las diferencias, ya que estáis de alguna manera, de una manera u otra, estamos involucrados en las flagships y en la comunidad global. Me gustaría también enfocar el camino de las grandes diferencias que hay entre la comunidad local y la global. Voy a explicar, yo estoy involucrado o he estado muchos años involucrado en la comunidad de WordPress Barcelona. Estos últimos años he estado involucrado en la de WordPress Granada, ambas en España. Hace tres o cuatro años en una WordCamp conocí a Mike Schroeder, que está obviamente en la comunidad global y me metió en el equipo de hosting y ahí un poco, ahí estoy ahora de representando ese equipo. Y es bastante, para mí es bastante curioso sobre todo las dinámicas y las diferencias que hay entre eso, entre las comunidades locales y las globales. Por ejemplo, cómo funcionan los contributos de ahí, que tienen muchas cosas en común, pero hay algunas diferencias. O cómo es la comunicación, cómo funciona muy bien la comunicación asíncrona en global y, por ejemplo, no funciona tan bien en local. Me gustaría un poco que explicaseis vuestra experiencia con este tipo de cosas, porque, claro, estáis involucrados en los eventos. Entonces, ¿cómo funcionan los eventos locales, globales? ¿Estáis metidos también en WordCamps? O sea, que creo que tenéis bastante experiencia como para explicar sobre esto. De acuerdo. Bueno, puedo comenzar. Yo tengo ya siete años de participar en la comunidad global de WordPress desde el año 2016. Comencé como organizadora del primer WordCamp que se hizo en San José, Costa Rica. Y, bueno, he participado ya hasta la fecha cinco WordCamps, que de momento soy organizadora. Y, bueno, la comunidad ha crecido bastante. Desde el primer WordCamp que hicimos, teníamos 250 participantes en el primer WordCamp. Y para el 2019 tuvimos alrededor de 800 participantes. Creció mucho la asistencia. Sin embargo, ya después de eso, como vino la pandemia y demás, todo bajó un poco. Y ya en el 2022, pues, hubo menos personas, pero estamos todos igual, tratando de volver a levantarnos y demás. De mi parte, como experiencia, tal vez me gusta mucho participar alrededor de la comunidad global, que digamos, asistir a estos eventos como WordCamp U.S. Inclusive he sido voluntaria también en WordCamp Miami. He tratado de participar de expositora también en WordCamp en Nicaragua, WordCamp Panamá, tratando de ver cómo funcionan también las comunidades en la región, participando en esa parte. Estoy también muy emocionada este año porque vamos a hacer nuestro primer Contributor Day. Nunca hemos hecho un Contributor Day en Costa Rica. Oh, eso es muy interesante. Este año va a ser el primero. Y, bueno, parte de venir acá también como voluntaria al Contributor Day del WordCamp U.S. era para ver un poco la experiencia que se puede generar de aquí, del Contributor Day. Incluso me gustaría también escuchar acerca de cómo se hace el Contributor Day en Europa, que ustedes tienen experiencia. Entonces, sería muy bueno igual tenerlos también en el WordCamp San José, si pudieran... Sí, sí. Bueno, yo he ido pasando por todos los escalones. Empecé la mitad local en Pontevedra, porque me fui a vivir a esa ciudad y no conocí a nadie. Y fue como, bueno, pues a alguien vendrá. Empezaba venir gente y empezaron todos a decir, hay que hacer una WordCamp, hay que hacer una WordCamp. Hicimos una, ya vamos por la cuarta, nos animamos el grupo de amigos que vas haciendo ahí. Y fue como, vamos a una WordCamp Europe a ver cómo es esto. Fuimos a Berlín en 2019, alucinamos. Yo salí de ahí diciendo, yo quiero formar parte de esto, quiero echarle una mano. Y dije, bueno, pues organizador de la WordCamp de 2020 que iba a ser en el puerto, que estaba en nuestra casa. Por lo que sea, se alargó tres años organizar ese evento. Con mucha experiencia adquirimos. Y sobre todo, lo que comentabas de comunicación, hacer grupo y todo eso, fue un reto. El ver cómo gestionabas a la gente, muchos voluntarios, en unos momentos muy complicados de su vida. Y aún así, todo salió adelante y todo el mundo reforzado. Y se hizo un evento en 2022 maravilloso. En 2023 estuve también en Atenas involucrado y por cosas de la vida. Ahora voy a ser uno de los organizadores líderes de 2024 en Turín. Y entonces, la cosa de... Empiezas organizando un evento para ocho personas y en cuestión de seis, siete años, estás organizando un evento para tres mil. ¡Wow! Sin haber organizado nada nunca, simplemente por pasártelo bien, por conocer a gente. Yo sí que estoy viendo aquí las diferencias en WordCamp de West, que una de las ideas era venir un poco para ver cómo organizan ellos, porque las culturas son muy diferentes, en general las personas son muy diferentes. Y sí que aquí está un poco más orientado al negocio, todo es business y a nosotros realmente, obviamente surgen y todos ganamos formando parte de la comunidad. Pero sí que tenemos mucho más la idea de vamos a pasarlo bien, vamos a conocer gente y eso también creo que es importante. Sí, eso es una pregunta que sí que yo creo que podemos hacernos a los diferentes niveles, que es ¿por qué queremos hacer una WordCamp o en general cualquier tipo de evento relacionado con Wordpress? En el sentido de, lo hacemos simplemente, como decía Juan, oye, mira, llego a una ciudad, estoy solo, me han dicho que montar meetups es guay para conocer gente. Pues mira, como yo soy de hacer de cosas de Wordpress, pues voy a montar una meetup de Wordpress, que está muy bien. En Barcelona, por ejemplo, la meetup salió después de una WordCamp Sevilla. Es decir, fue como, sí, hay algo históricamente, porque en Barcelona había una comunidad, las primeras WordCamps que se hicieron en España fueron en Barcelona, pero durante cuatro o cinco años no hubo nada. Y entonces fue como después de una WordCamp Sevilla, el subidón ese que siempre hay después de una WordCamp, que es muy peligroso, hay que decir que es muy peligroso, porque la gente se anima mucho a hacer cosas y hay que dejar dos o tres días de calma. Pero recuerdo ese viaje en tren de vuelta a Barcelona de, tenemos que montar algo nosotros en Barcelona, porque en algún momento tenemos que montar una WordCamp Barcelona porque nos lo merecemos, porque hay comunidad, sabemos que hay muchas agencias, muchas empresas y tenemos que implicar a todo el mundo. Una de las cosas que siempre en España ha habido o se intenta presionar, yo no recuerdo muchas WordCamps, para nosotros la excepción es que no haya Contributor Day, ¿vale? Sí que es verdad que hemos jugado mucho de Contributor Day de por la tarde, de por la mañana, de un viernes, de un domingo, porque tenemos la curiosa, algo que pasa, que creo que solo pasa en España, que es que las WordCamps las hacemos los sábados, no sé por qué, yo, a ver, sé por qué, pero no lo voy a explicar, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, hemos jugado mucho con si hacer el Contributor Day el viernes, si hacerlo el domingo, y entonces toda esa experiencia, por ejemplo, yo creo que la experiencia nos dice que hacerlo antes es mejor que hacerlo después. En Europe creo recordar que siempre se ha hecho antes, pero en U.S. no siempre ha pasado así, y este año se ha hecho el día antes y todo el mundo dice que ha sido infinitamente mejor que cualquier otro Contributor Day que se haya hecho así. ¿Qué es lo que, Erika, qué es lo que has visto de la experiencia de aquí de WordCamp US que digas, esto lo voy a hacer, esto es posible que a lo mejor no lo pueda hacer? ¿Cómo planteáis hacer el Contributor Day? Sí, para nosotros es un gran reto hacer este año el Contributor Day, como les comento, tenemos ya, este es el sexto WordCamp y nunca se ha hecho un Contributor Day, y bueno, participando este año como organizadora yo dije, hay que hacer un Contributor Day, porque también me mueve mucho esa parte de que el WordCamp no sea solo un evento para mostrar, no sé, empresas y demás, sino hacer la parte de que a todos nos gusta colaborar con Wordpress, la comunidad Wordpress. Sin embargo, nos pasa igual en Costa Rica, que hacemos los WordCamp los sábados y domingos, entonces, pues este año tenemos un gran reto porque vamos a hacer el Contributor Day un día después del After Party. Ok. Entonces eso va a ser un poco de, vamos a ver cómo nos va, pero lo que pensamos es hacer el Contributor Day como tal vez no tan grande como lo he visto aquí, porque queremos ver cómo se mueve la comunidad, cómo hace la gente, digamos, para asistir, cuántos van a llegar, no sabemos, todo es una pura expectativa. Entonces queremos hacer como pequeños equipos, estuve observando, digamos, cómo funcionan los de fotos, las traducciones, vamos a meter, digamos, lo de comunidad y quizás alguno que otro de marketing y demás, pero quizás no vamos a abarcar todos los equipos porque no sabemos cómo va a funcionar y bueno, esperemos que la gente pueda asistir también después de la fiesta, porque en Costa Rica pues también hacemos una buena fiesta en los After Party, entonces vamos a ver cómo nos va a ir. A nivel de organización, dices el tema de las mesas, sí que es verdad que uno de los grandes retos que no pasa en las flagships, en US, en Europe, en Asia, no pasa porque obviamente hay gente de todos los sitios y hay gente de todos los equipos, pues sí que es verdad que las work camps locales, uno de los retos es encontrar a gente que sea capaz, no que participe en cada equipo, sino que sea capaz de liderar o de empujar ese equipo. ¿Eso para vosotros está siendo complejo? ¿Estáis haciendo un trabajo previo de intentar encontrar cada responsable, qué trabajo se va a hacer? Por eso es una cosa que en España no se hacía, yo he intentado empujar, a medias no he conseguido, pero es bastante complejo. Claro, vosotros estáis hablando de una work camp que afecta a todo el país, no es una work camp hiper local, sino que es una work camp un poco medio global, o sea, es de estos intermedias de país. ¿Os habéis planteado eso de si alguien da el paso de liderar un equipo, aunque no conozcáis mucho a esa persona, hacer esa mesa? Sí, de hecho, bueno, hay varios organizadores que han participado en otros work camps y he estado conversando con algunos para que sean líderes de mesa, lo tengo también muy presente y he tratado también de buscar personas, por ejemplo, en el equipo de fotos, personas que tengan autorización para aprobar las fotografías, también he encontrado eso. Y bueno, este año también vamos a tener el gusto de tener a Isota, que es nuestra mentora, y ella también tiene mucha experiencia en el Contributor Day, entonces por ahí ella también nos va a dar muchos tips y demás, pero lo tengo súper claro, buscar líderes de mesa para que todo funcione y fluya correctamente, que es lo que he observado acá, que hacen como líderes de mesa y cada líder pues está explicando qué es lo que tienen que hacer en el equipo. Y tú, Juan, una de las cosas que me gustaría preguntarte, que ya lo hemos hablado, porque creo que después del Contributor Day, una de las primeras preguntas que te hice fue qué grandes diferencias has visto o qué te llevas o qué no te llevas de Work Camp US, desde el Contributor Day, de cómo se hace aquí, de cómo se hace en Europa, qué cosas buenas y, no digo malas, pero digamos, qué cosas crees que hay que mejorar en Work Camp Europe a nivel del Contributor Day. A ver, el onboarding de la gente nueva, o sea, en los eventos tan grandes como este, es genial que tengas a la gente más top de todos los equipos, que saquen cosas adelante, pero al final siempre hay un porcentaje de gente que es su primer Contributor Day y es muy importante porque han dado el paso del NIR, que muchos vienen directamente a las charlas y enseñarles todo lo que hay, el proceso de crearse su usuario, de entrar a Slack, que para nosotros es algo que ya es pasado y que probablemente ya no sea tan complicado como era antes, pero aún así tiene su historia. Aquí hicieron una llamada una hora antes a la gente nueva para explicarles todo y los veteranos o la gente que ya sabía dónde iba a ir y demás, fueron una hora más tarde, lo cual además me parece maravilloso para dormir. Pero eso me gustó mucho. Sí que, por ejemplo, este año en Europe subió todos los líderes de mesa, de cada equipo, a juntar lo que iban a hacer y al final ahí se pierde. Por un lado está bien porque generas visibilidad, la gente sabe quién es la persona de cada mesa, pero por otro lado se eterniza, es un poco como los discursos de los Goya o de los Oscars, la gente empieza a hablar y es como realmente… Bajen del escenario. Sí. Y, por ejemplo, lo que no me acabo de convencer, que es algo que nos pasa en muchas webcams en España, es que no hubo un cierre global y entonces la gente se fue marchando, había mesas que acababan antes y la gente iba desapareciendo. Además, como aquí mucha gente se queda a dormir en el mismo sitio donde el evento, pues se marchan a su habitación y desaparecen. Y yo, pues llegado un momento, se acabó en la mesa de comunidad lo que estábamos haciendo y eché a andar y me marché sin saber muy bien. O sea, sí que hay maneras de enterarse de lo que han hecho otros, pero mola el estar todos juntos y decir, oye, pues este equipo ha hecho tantas traducciones, tantos tickets, etcétera. Entonces, eso yo creo que hay que buscar un término medio para que no se eternice y que la gente trabaje y que todo el mundo tenga una buena bienvenida y un buen cierre. Sí, yo creo que el sistema, no voy a decir el correcto porque esto luego lo pruebas y a lo mejor va bien, a lo mejor va mal, pero sí que creo que es una mezcla de lo que el inicio me quedaría con el de US y el final me quedaría con el de Euro, ¿vale? En el sentido de cuando llegas, la gente nueva se le explican todos los equipos, entonces esa presentación de los equipos no hace falta que la haga el responsable de mesa, sino que se hace a nivel general, un poco pues con diapos y tal, y en esa hora previa puedes enseñar a la gente nueva porque también hay que tener en cuenta otra cosa, que es que la gente que ya sabe, ya sabe de qué es cada mesa. Entonces no hace falta que salga a la gente a explicar nada porque ya lo sabes y sabes quién es la persona responsable. Entonces, por ejemplo, a mí me moló mucho Hari, por ejemplo, que cuando iba mencionando los equipos, pues era un poco como, ¡eh! Estamos aquí, ¿sabes? Es decir, que ya los propios responsables de mesa se hacían un poco eco porque ya estaban en su mesa, ¿vale? La mayoría. Entonces, creo que es muy interesante decirle a los responsables de mesa, oye, quedaos ya en vuestra mesa o estad por aquí para que cuando os mencionemos os tengan situados. Por ejemplo, el tema de los pañuelos de colores creo que fue muy interesante. Es decir, que de forma rápida puedas saber quién es la persona responsable de algo. ¿Sabes? Que como mínimo te puedes acercar a esa persona y preguntarle cosas y seguro que te indica el sistema. Pero sí que es verdad que a mí me pasó. Yo no quise estar en la mesa de hosting. Obviamente iba a estar porque soy el responsable del equipo. Pero era como, oye, Jessica, tú estás también en el equipo. Intenta liderar tú esta mesa porque yo sé que no voy a acabar estando yendo... Pues voy a estar yendo de una mesa a otra porque la gente te reclama. Y sí que es verdad que es lo que me... El problema que nosotros tuvimos es... Jessica también es expositora, por lo tanto, justo después de comer se tuvo que ir a montar el stand. Yo, justo después de comer, tenía una reunión con el equipo de documentación y el equipo de hosting se quedó vacío. Y me escribieron por el Slack, oye, ¿dónde estás? En plan, ¿te has escaqueado? Y digo, no, es que estoy en una reunión en otro equipo porque me hace falta que esté aquí. Y quedó un poco todo como... Quedó como un poco diluido todo. Y sí que es verdad que dejaron un poco en mano de los responsables de cada mesa el cierre en cada mesa. Y a mí eso sí que me gustó más, como se plantea en Europe, de, a lo mejor, con cierto tiempo, hacer una diapo como de resumen de qué es lo que ha hecho cada equipo y que suba cada responsable del equipo y en una diapo y en media hora te fundes todo porque le das un minuto, un minuto y medio a cada persona. Y es, oye, pues mira, hemos conseguido cerrar 20 tickets, hemos traducido 2.000 cadenas y hemos, no sé qué, bien, la gente aplaude y ya está, ya otra cosa. Creo que ese modelo sí que puede ser como más comunitario. Yo creo que ese es el modelo a seguir. Y yendo un poco al tema, volviendo al onboarding, ¿cómo pensáis? Hay un... hay que reconocer, esto es una realidad, no podemos esconderla, que desde la pandemia se ha reducido mucho el onboarding, la cantidad de gente que participa en la comunidad. ¿Cómo planteáis en diferentes niveles de WordCamps acercar, hacer ese onboarding? Ha habido el proyecto piloto de onboarding a nivel global, que se está planteando llevar a nivel local, pero ¿cómo pensáis que la comunidad en sí, ya digo, a todos los niveles, puede aportar en mejorar el onboarding en estos tiempos? Bueno, nosotros lo que... la iniciativa que tuvimos y lo que se nos ocurrió este año para tratar de empezar a conectar más con las personas, nos inventamos unas actividades, unos miras como de networking, donde solo asistíamos a tomarnos algo, a conversar. De hecho, le llamamos, hasta le pusimos un nombre, le pusimos Conecta WordPress Pura Vida, en Costa Rica. Entonces, nos ha ido muy bien con estas actividades, porque hemos tenido mucha asistencia de la gente y las hemos combinado junto con las meetups de, digamos, temas de WordPress, de las charlas. Entonces, nos ha ido súper bien, hemos estado como asistiendo a la gente y lo que hacemos es, al final, tener esa parte de networking y todo. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho y nos va a ayudar mucho para la asistencia del WordCamp, que eso es lo que esperamos, porque hace mucha falta esa parte. La gente en Costa Rica estaba muy acostumbrada a que todo era online, todos los miras se hacían virtuales y, bueno, no funciona, porque uno no va a hacer un WordCamp virtual. De hecho, nunca quisimos hacer el WordCamp San José virtual por lo mismo, porque nos gusta más el tema de estar conectados presencialmente y demás. Entonces, bueno, eso fue lo que nos ha resultado hasta el momento a nosotros. ¿Tú puedes explicar parte de cómo ha funcionado? Precisamente, nosotros en España hemos hecho todo lo contrario, porque cuando llegó la pandemia, lo primero, la primera, primera idea que salió es tenemos que hacer una WordCamp España online. Sí, a ver, la parte online yo creo que funcionó en su momento muy potente, es decir, la asistencia que hubo en la WordCamp online era de locos. Sí. O sea, no recuerdo los números, pero comparados incluso con los de WordCamp Europe, eran enormes, sí que pienso que hay, hasta el final, el riesgo de mantener siempre el online es que se repiten demasiado la gente que se anima a estar allí, que está guay, que se mantengan conectados, pero que hay una barrera y una facilidad de marcharse, que igual en los eventos locales no la hay. Yo soy muy de Meetup, soy muy de buscar la manera de fomentar que haya más, que no tiene, como decía Arica, no tiene que ser charlas, no tiene que ser encuentros y más. Ahora está el equipo de comunidad con el tema de la nueva generación de eventos, que es intentar salir un poco del molde de lo que es una Meetup o lo que es una WordCamp, porque hay gente a la que eso le puede asustar o puede tener una idea loca o absurda en su cabeza y se puede hacer, no lo sé, ayer estábamos hablando de que igual aquí en Estados Unidos necesitaban unos eventos que fueran de bailar para ver si las fiestas se animaban después, bailar y Wordpress o algo así, se hablaban de cocina y Wordpress, hay un montón de cosas que se pueden innovar y se pueden hacer e intentar atraer a gente que no está en la comunidad ahora mismo, pero existe y tiene algún tipo de relación con Wordpress. Entonces yo, todo a favor de volver a fomentar, porque yo he salido de ahí y la mayoría hemos salido de ahí, muy poca gente que yo conozca haya decidido entrar en Wordpress.rg y ha dicho, uy, hay un Slack para colaborar, voy a entrar y voy a ponerme a hablar en un canal. No suele pasar, no suele pasar, la gente viene porque te lo ha recomendado alguien, porque has conocido a alguien que te ha dicho, conéctate aquí, vente allí y lo que hablábamos antes, solo quería añadir sobre los Contrinctors Day, que al final es como una bola de nieve. Igual primero tienes pocas mesas, no hay gente en una comunidad local con poderes, entre comillas, en esos equipos, pero luego descubren que no es tan difícil, que no es tan exigente. Nosotros lo hemos visto en Wordpress TV, pues Guajari empezó subiendo unos vídeos y luego termina pudiendo aprobarlos y ayudando a la comunidad búlgara que pasó en WordCamp Europe para que pudieran subir todos sus vídeos que no tenían quien se los aprobase y tal. Qué bien. Él simplemente apareció en un Contributor sin saber lo que iba a pasar y fue avanzando y pasa con mucha gente. Al final es ir viendo y sí que se nota que en los últimos años la comunidad hispanohablante está más presente en los equipos globales, en comunidad, en hosting obviamente, en marketing, en polyglots, en diseño, en documentación, que eso antes no pasaba y es una puerta enorme para poder hacer más cosas. Mira, voy a abrir un poco el melón siguiendo esto mismo porque nosotros tres hemos estado en el Community Summit, es un evento enfocado para ver hacia dónde va el futuro de la comunidad. Es como una mini WordCamp, ¿vale? Bueno, no es una WordCamp, pero ha sido como una mini WordCamp muy cerrada, muy específica. Un poco qué experiencia o qué ideas así en global os lleváis del Community Summit porque para mí yo creo que lo mayor principal, ha habido muchas charlas sobre liderazgo o sobre cómo crecer dentro de la comunidad, que en el fondo es lo que estábamos hablando ahora, de gente que llega un día sin saber muy bien por qué y acaba aprobando o liderando un equipo, que yo creo que es lo que nos ha pasado a la mayoría. Sí que es verdad que creo que teniendo en cuenta que el último Community Summit fue hace seis años y que la mayoría de reglas se pusieron hace como unos diez años, los equipos han crecido, cuando se estableció todo había como ocho o diez equipos, ahora estamos hablando de veintipico. ¿Creéis que realmente el problema ahora es que todo se pensó para global y ahora local tiene mucho más poder? O, por ejemplo, que no está muy claro cómo navegar en la comunidad, ya cómo crecer dentro de la comunidad, o sea, para mí son los dos grandes temas, resumen, que saco, luego están los detalles, pero a nivel general de comunidad creo que para mí son los dos grandes temas que han salido. ¿Cómo habéis visto, aparte de esto, si habéis detectado alguno que dices, ah, pues mira, en mi caso este detalle ha sido muy interesante porque se ha abierto esta vía? Bueno, para mí ha sido muy provechoso asistir por primera vez al Community Summit y algo que sí he notado de este año del Work on US es que hay diferentes países, diferentes países que asisten. Por lo general he participado en varios Work on US y pues solo veo personas de acá, pero este año me he encontrado, bueno, con ustedes de España, he visto argentinos, brasileños, italianos, entonces eso me ha gustado mucho y entre lo que vos decís de qué puedo rescatar, noté también mucho el tema de cómo reconocer las contribuciones de los miembros de la comunidad, creo que eso se habló mucho y todo el mundo decía pues cosas diferentes, estuve como en algunas discusiones y todo era alrededor de tener un badge en el perfil de WordPress y bueno, a todos nos gusta pues coleccionarnos badge y demás, pero siento que podemos hacer más para reconocer el trabajo de la gente. En mi país y pues Costa Rica la gente trabaja a veces muchas horas al día, contribuyendo con la comunidad y hay gente que le gusta mucho tal vez el reconocimiento individual, a mí lo personal pues no, me gusta más reconocimiento grupal cuando hacemos algo, pero sí noté mucho esa parte que tal vez y estoy de acuerdo contigo también Javier con las otras dos discusiones que hubo y temas que se habló mucho de eso, no sabía digamos que las reglas de WordPress se habían hecho hace 10 años, eso lo estoy aprendiendo acá contigo y tampoco sabía que el Community Summit del último fue hace 6 años, eso pues es mucho tiempo digamos de aquí para allá y por eso creo que hubo muchas conversaciones y mucha gente que quisiera aportar, considero que el tiempo era muy corto para guiar, solo a veces teníamos 45 minutos y no todos los que estábamos en la mesa podíamos decir algo y aportar, pero para mí ha sido súper provechoso, he aprendido muchas cosas y me he sentido identificada con muchas otras y también como le decía yo a varias compañeras mías de Costa Rica que no estábamos solas, hay muchas comunidades locales también que tienen nuestros mismos problemas, que a veces uno piensa que solo en Costa Rica pasa por, no sé, tal vez por nuestro carácter, nuestra personalidad o lo que sea, pero haber asistido y escucharlos a todos me hace sentir un día acompañada. Aunque sea lo malo. Aunque sí, pero me hace sentir bien. Sí. Nada, yo totalmente de acuerdo con vosotros y que sí, que lo de los baches está bien, pero que no se come de ellos y entonces una de las conversaciones que se ha tenido y relacionada también con el tema del liderazgo y demás es el tema de los contribuidores patrocinados, no patrocinados, hasta qué punto es sostenible el proyecto cuando dependes de gente que hoy está y mañana puede que no esté, el conocimiento que desaparece, que de repente alguien por lo que sea se marcha y no está documentado nada. Para tener todas estas conversaciones y ver que es un problema y que hay que buscarle soluciones y que hay interés de buscarle soluciones y hay interés en que haya más representatividad, el hecho de que haya gente de otros países, mucha gente que el inglés no es su primer idioma, que realmente se den cuenta de que estamos todos aquí, que queremos aportar, pero bueno, que también entendemos que no todos están patrocinados por una gran empresa que dona 40 horas a la semana, sin que hay un montón de gente que está… Sí, que aporta nada, media hora, una hora a la semana, lo que puede, pero es igual de valioso y es muy necesario. Entonces, que se planteen estas conversaciones, que se intenten buscar maneras de poner en contacto a empresas con contribuidores, buscar maneras de que los líderes sean mejores líderes formándolos de alguna manera, porque muchas veces llegamos ahí y te dicen tú eres líder, ¿y tú eres líder de qué? Sí, muchas veces está medianamente bien hecho el onboarding, pero no está bien hecho el onboarding, ¿vale? Es decir, cuando alguien se deja su puesto y se lo va a pasar al siguiente, yo qué sé, algo tan sencillo como quién tiene acceso a la cuenta de correo de no sé qué, o al GitHub o a cualquier cosa, o sea, ese tipo de cosas sí que es verdad que creo que se han ido dejando pasar. Sí, creo que yo noté también mucho eso, el tema de pasarle, digamos, a los que vienen, del conocimiento que uno tiene, digamos, no sé, siendo organizador o voluntario y esa parte como que nos hace falta dentro de la comunidad, cómo hacer, no sé, tal vez alguna guía para pasar al otro y como decís vos, algo tan simple como darle acceso a todas las plataformas. En nuestro caso a veces nos ha pasado que tenemos que estar pasando por una persona para que nos dé acceso a un correo, una persona para poder hacer un mira, entonces pues eso pues no está bien porque estamos en una comunidad pues abierta y la idea también es compartir todo el conocimiento. Noté también un poco, quería tal vez tocar ese tema, que hace falta como tener más comunicación a través de Slack, todos trabajamos en Slack, pero muchas personas las escuché opinar que a veces se perdían, que no sabían que si estaban trabajando doble, digamos, algunos equipos y demás. Sí, tenemos que mejorar también toda esa parte, aunque uno sabe que fluye muy bien todo el ecosistema de WordPress a través de Slack, pero ahí hay que mejorar bastante. Sí. Hay otra de las cosas, Juan, tú estás llevando WordCamp Europe, estamos en la WordCamp US, ayer estaba Yuli de la WordCamp Asia. Una de las cosas que ha ido pululando, ¿vale? Este es como el último tema que voy a sacar ahí, lo voy a dejar, quiero abrir el melón, pero no lo vamos a cerrar ninguno de los tres, creo, de aquí, que es la WordCamp LATAM, ¿vale? Esto es una cosa que yo llevo escuchando desde hace cuatro, cinco, seis años, es algo que se empezó a hablar antes de la pandemia. Creo que había como una primera idea justo cuando llegó la pandemia, como tantas cosas han pasado, y como tantas cosas han pasado, la pandemia lo dejó, no solo ahí, no lo paró, sino que lo ha alargado a lo largo del tiempo. ¿Qué sabemos? ¿Hay ganas? Esa es la primera cuestión. ¿Tiene sentido hacer una WordCamp LATAM? Pues para mí, antes lo estaba hablando con Erika, tiene muchos retos, porque, por ejemplo, podría llegar a ser la primera WordCamp que no es en inglés, es decir, que el idioma de gestión no va a ser el inglés, que no significa que luego no hayan cosas en inglés, que la gente no hable en inglés, como pasa aquí, o sea, al final... Pero sí que es verdad que yo eso lo veo también en la WordCamp Europe. En la WordCamp Europe, lo estábamos diciendo, en casi ningún país su idioma principal es el inglés. En cambio, todos hablamos el inglés y no hay como charlas en otros idiomas, no hay un track, a lo mejor, como un track paralelo en el que se pudieran hacer charlas en otros idiomas. Es como, también, que siempre hablamos de la diversidad en la comunidad, el idioma es un elemento fundamental en la diversidad y creo que podría ser como un primer paso a pensar en global. Hay muchos proyectos de documentación que se están haciendo para el tema de las traducciones y demás. ¿Creéis que hacer una WordCamp LATAM implicara... Que no sería... A lo mejor no es... Es que no sé cómo llamarla, porque LATAM es un poco tal... Siempre los conceptos son un poco extraños, porque habría que incluir a Brasil, que no habla español, digamos, habla brasileño, portugués... Entonces, ¿cómo se podría gestionar? ¿O tiene sentido? ¿Cómo lo veis vosotros? Porque, claro, tú estás en Costa Rica, que personalmente creo que debería de ser la primera WordCamp que se haga allí, LATAM o como se llame. Tendría que ser en Costa Rica. Opinión personal. Juan, ¿tiene esa visión ahora de WordCamp Europe, de gestionar 20, 30, 50 países que hablan cada uno de una manera diferente y que tienen culturas diferentes y que son muy diferentes a nivel económico, a nivel de todo? ¿Cómo veis esa posibilidad de tener esa cuarta WordCamp flagship en el mundo, en el planeta? Bueno, yo, a nivel de gestión, debe ser maravilloso poder hablar todos tu primer idioma si se hace... Bueno, habría que ver cómo gestionar a los del portugués, pero seguro que hablan español como nuestros amigos de Portugal. En Europa es un reto, es un reto cultural, es un reto de eso, de dónde viene cada persona, los viajes, los visados, hay que gestionar un montón de cosas, pero sí que ahora es que, por supuesto, habría que hacerla y espero que se empiece a retomar la idea desde ya, pero sí que el hecho de no ser en inglés seguro que tiene alguna fricción a nivel global porque, bueno, todos sabemos que a todo el mundo, hay mucha gente... WordPress es English-Centry, no lo vamos a negar. Por eso, pues a la gente le gusta saber lo que está pasando y entonces lo hacemos que aprendan español, que me parece, me parecería un plan maravilloso. De hecho, yo ya se lo dije a los de WordCamp Europe, llevamos 12 años haciéndolo todo en inglés, cuando prácticamente no hay ni un inglés y tenemos que aprender todos el idioma, ¿por qué no? Lo hacemos en español y que aprenda todo el mundo español, 10 años sería maravilloso. No ha funcionado esta primera propuesta, os tengo que decir que la WordCamp Europe del año que viene también será en inglés, pero aprovechar y hacerlo en Latinoamérica me parecería increíble, pero aquí tenemos que liar. Tenemos aquí a la... Ella no lo sabe, pero es la lead de WordCamp Latam. Ya me está comprometiendo. Bueno, yo pienso también que estamos listos como Latinoamérica para hacer un evento así, tan grande. Se han hecho, digamos, sí, WordCamp en todos los... en alrededor de varios países, Ecuador, Brasil, Nicaragua. Nicaragua tiene una comunidad también muy fuerte y que está también muy conectada con nosotros. Y Panamá también tiene una comunidad, se hizo un primer WordCamp y demás. Y, pero bueno, si a mí me pusieran a elegir cómo hacer una WordCamp en Latinoamérica, yo la haría en español. Realmente no pensaría en hacerla todo en inglés, sin embargo, podemos hacer, como estuvimos conversando, Javier, hacer como una parte que puedan haber charlas en inglés o en portugués y demás. Por ejemplo, nosotros en el WordCamp de San José tenemos abiertos que puedan exponer en inglés. Tenemos unas que otras charlas en ese idioma, pero no en ese idioma es el español, por lo que pienso que sí, que la WordCamp Latinoamérica se puede hacer en español. Y me encantaría también que fuera en Costa Rica. Yo sería súper contenta. Y como conversamos también, Javier, acerca de que lo que hace falta es alguien que es impulso para empezar a organizar la WordCamp, la TAM, que lo podemos llamar así. Y ya después se van uniendo todos los organizadores, porque yo sé que hay mucha pasión y mucho entusiasmo en Latinoamérica por hacer un evento así. Y creo que ya podemos hacerlo, ya estamos listos para hacer también nuestra propia WordCamp. Bueno, esperemos que pronto se pueda realizar. Siempre dicen que de una WordCamp nace otra WordCamp. Sí, es que estoy, es lo que estaba pensando, que de la WordCamp US va a salir la WordCamp NATAM. No creo que el año que viene, pero yo creo que en 2025 podemos empezar a ver cosas. Sí, yo creo que falta ese impuesto porque se ha hablado mucho, inclusive, bueno, se hizo el WordCamp Centroamérica, si no me equivoco, se hizo online durante la pandemia. Entonces, podemos dar ese paso, pero sí estar conscientes que es bastante trabajo y que es diferente, digamos, que organizar algo local, porque vamos a tener, y como les pasa a ustedes, muchas culturas también, que a pesar de que nosotros estamos todos en Latinoamérica, tenemos nuestras diferencias en cuanto al tema de países y demás, pero pues yo súper encantada de participar en el lugar, no sé, en el momento no me puedo comprometer a ser la que dé ese primer paso, pero de finjo me encantaría contribuir. Pues creo que lo vamos a dejar aquí, en todo lo alto, en modo vamos a hacer una WordCamp NATAM, con este hype que caracteriza a los días últimos de una WordCamp. Y nada, muchas gracias Juan, muchas gracias Erika, Javier Casales aquí explicando y cerrando la conversación. Y nada, pues nada, gracias a Bo por darnos la oportunidad de, si no me equivoco, este primer podcast en español, que esperemos que sea el primero de muchísimos más. Gracias, muchas gracias Javier y Juan, gracias.